Oh, 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 todas las cosas que pasan se quedan clavadas adentro No me pidas que me olvidé del momento Y que las armas se conectan y se descometan de la realidad No hace falta nada, pero me encuentras que la noche es rala y hay que festejar y olvidar. Y cuando todo se termine, porque todo se termina, quedaremos frente a frente, mano a mano, con la vida. No me pidas que me ríe, no me pidas que no llore, no me pidas que me amore el niño de vida. Si la pina me creyaba, porque nadie me quería, si se me murieron todos y después la porquería, la maldita porquería. Me dejó en un dolor y sabiendo que no grito, porque soy maldito yo. Soy maldito yo. Soy maldito yo. ¡Muchas gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo!